Hola amigos, les traigo buenísimas noticias de parte de DaVivienda con la tecla de la casita roja. Con esta tecla vas a poder hacer transferencias a otras cuentas de DaVivienda y ACH, recargar tu celular o hacer retiro sin necesidad de tarjetas. Todo esto a través de las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram. Es espectacular. Si no lo tenés, no te preocupes, yo te explico. Lo único que tenés que hacer es ingresar a la app DaVivienda Honduras. En el menú principal, buscar la opción activar la casita roja. Tienes un video tutorial y haces clic en activar teclado. Si aún no tenés tu cuenta en DaVivienda para disfrutar la comodidad de la tecla, la podés abrir en la app de DaVivienda Honduras. De momento, los únicos clientes que pueden disfrutar de la tecla de la casita roja son los que tienen dispositivos Android. Pero no te preocupes porque pronto va a estar para iOS también. Y este es el valor de estar en casa. Es así de fácil con DaVivienda.